¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Ya te dormiste otra vez? Pero si te toca comer ¿Ustedes te animan para Los Ángeles? ¿Por qué siempre antes de trabajar te metes al baño? Estoy concentrando ¡Action! ¿Jugamos? ¡Sale! ¡Quítese, quítese! ¡Suscríbete al canal! ¿Diga? Soy la mamá de Maggie ¿Qué quieres, Julie? Te largaste como si nada Y ahora te apareces como si nada Necesito movernos Es una orden del juez ¿Por qué me estás haciendo esto? No debemos hablar antes del juicio ¿Pero por qué me la quieres quitar? I confess, I am guilty I abandon my daughter But I have come to this court To rectify that mistake No puedes darle un padre a una niña Dejar que se encariñe Y luego quitarle a su papá solamente porque la mamá dice que siempre no Quiero vivir contigo toda la vida Eres lo mejor que no quería que me pasara No sé si soy un buen padre Pero cuando se mete el sol Ahí en la playa Siento su cuerpo vibrar Cerca de mí ¿Están las letras de una canción mexicana? ¿Están las letras de una canción?